Hola, Sergio. Buenos días. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 bien. Gracias por permitirme conversar contigo. Yesenia, no sé en qué momento te conectaste, pero hace unos minutos conversaba con una joven que se encuentra en Colombia. Ella ha tenido para hablar en principio, quiero hablar de otros temas también, pero me gustaría en principio hablar sobre el tema del parón humanitario. Ella tuvo el inconveniente de que en el puerto de salida en Colombia no le permitieron salir porque en la línea aérea se contactó con CBP y CBP no autorizó el viaje. Luego de haber tenido todos los recaudos llenos, logró hasta el puerto de salida tener su utilización de viaje, tenía todo listo para salir y en la línea aérea le dijeron, no, usted no está autorizado, pero no les dan ninguna razón. No le dicen que no y le negaron la autorización de viaje. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a esta persona que, repito, no es la primera que vive o pasa por esta situación? Mira, eso está ocurriendo con mucha frecuencia, tal cual como lo dices, no es la primera persona que pasa por esa situación. Es un tema de que USCIS está completamente, a ver, son dos organismos completamente diferentes. USCIS es el Departamento de Inmigración y CBP es el Departamento de Aduanas, por decirlo así, ¿no? El que te dice entras o no entras. Por esa razón hay muchas personas que a veces tú puedes tener una visa válida, llegas a Estados Unidos y en Estados Unidos no te dejan entrar, ¿sí? O son los que te revisan el equipaje, etcétera, 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 y determinan si puedes entrar o no puedes entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto está ocurriendo mucho porque supuestamente, y no sé si ese será el perfil de la persona que trató de entrar y que está en Colombia, supuestamente está ocurriendo mucho con personas que ya han estado anteriormente en Estados Unidos y entonces tienen la aprobación del permiso de viaje por inmigración, pero el CBP está realmente haciendo como una averiguación adicional para permitir la entrada. Es lo que he escuchado, no he tenido casos en relación a eso, solamente estoy diciendo lo que he escuchado incluso de otros abogados que han comentado exactamente lo mismo. Además de eso, ¿qué puede hacer? Mira, yo pienso que lo que puede hacer es contactar al CBP. Como lo dije, creo que en el live pasado hay unos correos electrónicos, incluso ellos tienen un número de teléfono, se puede hacer en línea como un reclamo, ¿ok? Como un inquiry para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué razón si tengo el permiso de viaje y pasé por este proceso? ¿No me dejas entrar? Sí, siempre hay que, además de todo, tener claro de que, entre comillas, el gobierno de Estados Unidos está concediendo esto a los venezolanos. La persona dice, jamás he entrado a los Estados Unidos. Kyra, pues yo pienso que lo mejor que, o sea, lo más inteligente que puedes hacer es contactar con el CBP directamente, ya no con USCIS, porque ellos te van a decir, nosotros hicimos nuestro trabajo, nosotros aprobamos, te mandamos el permiso de viaje, entiéndete con ellos. Ahora, una vez que a la persona le deniegan la autorización de viaje, ¿no tiene, más allá de buscar un contacto en CBP, o tratar de contactar a CBP, o a USCIS, perdón, ¿esto tiene apelación, o sea, es factible apelar a este tipo de decisión? No tiene apelación, no tiene apelación. Yo lo que haría, en el caso de un permiso de viaje negado, sería cambiar el sponsor, porque puede haber algún tema con el sponsor, no con el aplicante como tal, porque si el aplicante nunca ha estado en Estados Unidos, no tiene nada en el medio que le esté haciendo daño, ni nada parecido, yo sé que puede sonar fácil decir cambia de sponsor, porque no es tan fácil tener un sponsor, pero es como la alternativa. Más allá de eso, recuerde que esto es un proceso, entre comillas, nuevo, porque, bueno, aunque se le ha dado a otros países en el pasado, es un proceso nuevo para los venezolanos, y la ley, no hay mucho de dónde decir, bueno, en la práctica se hace esto, y esta es la mejor estrategia, aquí estamos como todos aprendiendo un poco de oído, porque además son dos organismos muy fuertes, que tienen mucho control, y entonces yo lo que haría sería en ese caso, si me negan el permiso de viaje, tengo que ver por qué me lo negaron, generalmente a veces no dicen, ni siquiera por qué lo negaron, generalmente es algo que tiene que ver, o cuando se llenó la aplicación, algún tipo de error al llenado de la aplicación, o no se enviaron los documentos completos, o está pasando algo con el sponsor, entonces es recomendable cambiarlo. Bueno, claro, lo que pasa es que si ya en teoría el sponsor fue aprobado, o sea, está como un poco complicado, raro, o sea, si fue aprobado el sponsor, ¿por qué cambiar de sponsor? No, 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 este, claro, yo digo cuando te niegan el parol, ya, una vez que te niegan el viaje, ok. Claro, si te niegan el viaje, yo creo que ya es algo que definitivamente hay que revisar con CBP en Estados Unidos, ¿no? Y si la persona, no sé, yo no hago ese tipo de trámites, pero yo sí sé que hay abogados que hacen trámites, por ejemplo, de ir a una oficina del CBP con los documentos y preguntar y hablar, puede ser, también es una alternativa, buscarse a una persona aquí, se le firma un power of attorney, la persona va y representa a la otra persona y le dice, mira, yo tenía todo esto y no me están dejando entrar, etcétera, etcétera, pero siempre tenemos que tener completamente presente de que esto es un permiso que está otorgando Estados Unidos, Estados Unidos legalmente no está obligado, ok, a aceptarlo. Ahora, una cosa más, en todo caso no debería no autorizarse el viaje, que una vez ya la persona llegue al país, ¿por qué se hace esto en el puerto de salida y no en el puerto de entrada? Porque acuérdate que las aerolíneas, ok, tienen conexión, ok, con el Custom Barger Patrol que es el CBP, ok, y por esa razón hay mucha gente que a veces tú puedes ir con una visa, ok, y cuando la aerolínea chequea los documentos le sale que tú no tienes autorización para viajar, no es un tema de la aerolínea, es un tema del CBP que ha puesto algún hold allí o hay alguna excepción, o la visa fue negada y la persona ni siquiera fue enterada, no necesariamente, cuando ya, cuando tú vienes con tus documentos válidos, te dejan montarte en el avión, aterrizas en Estados Unidos y ya no te dejan entrar a Estados Unidos, es otra cosa, ya es más a criterio del oficial de inmigración, que por ejemplo, hay personas que a veces vienen con una visa de turismo y vienen con 10 maletas, el perrito y el gatito, entonces bueno, definitivamente esa no es una persona que viene de turismo, el oficial sabe que el intento es diferente y allí decide a criterio del oficial no dejarte entrar al país, son dos cosas diferentes. No, pudo no haber sido el problema, o no pudo haber sido el problema quizás que haya tenido algún tipo de residencia no permanente, la tuvo temporal en ese país, en Colombia, por ejemplo. Podría ser, podría ser eso, sin embargo hay muchas personas con residencia temporal que le han aprobado el permiso de viaje y han entrado ya a Estados Unidos. O sea que puede haber muchísimas razones, claro, pero insisto, nadie da una información correcta. Claro, porque lo que pasa es, lo que pasa es, Sergio, que cada proceso es diferente, o sea, hay muy, esto tiene muchas aristas, y definitivamente puede ser el que tenía el sponsor bien, pero el aplicante tenía visa, el que el aplicante no tenía visa, pero estuvo en Estados Unidos y fue deportado hace tantos años, en que el aplicante era residente permanente y dijo que no era residente permanente, dijo que era residente condicional, es decir, esto tiene muchos, muchos tonos, esto no es blanco y negro específicamente, y por eso tú vas a ver que hay una variedad gigante de escenarios con gente que están teniendo problemas para entrar, incluso todavía hay muchísima gente esperando la aprobación de hace seis semanas, ¿sí? Hay gente ya con mucha gente esperando y no hay nada más que hacer, o sea, sencillamente lo que hay es que esperar. Mientras no te lo han negado, pues todavía tienes la petición abierta, y el hecho de que esté pendiente no significa que está negado, que mucha gente me dice, lo negaron, no lo han negado en ningún momento, está pendiente. ¿A todo aquel que tiene visa no le aprueban el parol? No, yo tengo y conozco casos en lo personal de personas con visa que tienen aprobado el parol, pero si he visto un patrón últimamente, sobre todo las últimas dos semanas, mucha gente con visa que no le están aprobando el parol, porque es un criterio de inmigración. Ahora, no sé por qué lo están haciendo así, porque en la reunión que hizo Inmigración, cuando apenas salió el parol, eso fue una de las preguntas que se tocaron, y la persona del mismo gobierno, del mismo departamento de inmigración dijo, no hay ningún problema con que tengas visa, el tener visa no te va a restringir la posibilidad de que puedas aplicar el parol. Bueno, vamos a comentarte o preguntarte otras razones, otras preguntas, mejor dicho, otras interrogantes que tienen los amigos aquí, y de hecho hay una que aquí esta persona comenta. ¿Es cierto que eliminaron el proceso de visas EB2? No, eso es el mito más grande que he escuchado la última semana y media. Lo que pasó con las visas EB2, que para los que no lo saben es la visa de interés nacional, es que inmigración, cada vez que hay un año fiscal o que empieza un nuevo año fiscal, el cual es en octubre de cada año, ellos hacen un ajuste en cuántas visas al año van a dar de acuerdo a cierta clasificación. Y cuando hay cierta clasificación de visas, ellos tienen que balancearlo y a veces cierran un mes, por ejemplo, el ajuste de estatus, que es una cosa diferente, y lo reabren al siguiente mes o dos meses más tarde. ¿Qué fue lo que pasó con las visas de interés nacional? Las personas pueden seguir aplicando la visa de interés nacional estando adentro o fuera de Estados Unidos, y de hecho hoy tengo planteado subir un video explicando un poco esto en mi Instagram, porque hay muchas dudas al respecto. Nadie ha cerrado ni las EB1, ni las EB2, ni las EB3. Lo que se suspendió, ¿ok? Por el mes de diciembre, es que puedas aplicar a residencia en conjunto con la EB2. Tienes que esperar el siguiente boletín de visas que sale en los últimos días de diciembre para ver si ya está abierto en enero. Esto es súper común. Esto pasa con mucha facilidad y nadie ha suspendido las visas. Si una persona tiene solicitud de asilo y ya tiene fecha en corte, ¿puede solicitar esta visa EB2 o la EB1 en todo caso? La puede solicitar, la puede solicitar en, puede solicitar la visa, lo que tienes que considerar es cómo llegar a la residencia después de que te aprueben la visa, que me imagino que es la pregunta que está haciendo la persona, y si por ejemplo es un venezolano, ¿ok? O una venezolana que tiene TPS, perfectamente lo puede hacer porque el TPS te va a arreglar ese estatus que empezó a caerse un poco a la hora que te pasaron a la corte. Este es un tema súper importante. De hecho, el 20, creo que es el 28 de enero, tengo una conferencia en Texas sobre justamente las verdades y los mitos en relación a las visibilidades extraordinarias y las viabilidades excepcionales, ¿ok? Para personas que están en Estados Unidos con otro tipo de estatus migratorio o con otro tipo de aplicación pendiente. ¿A qué me refiero con esto? Si tienes un asilo político, ¿ok? Hiciste tu asilo político dentro del tiempo de estadía legal en el país y tienes tres años, cuatro años, ocho años, tengo gente del 2014 esperando por una decisión de asilo político y clasificas, ¿ok? Para una visa de interés nacional o para una EB1 de habilidades extraordinarias, puedes analizar tu caso para que te salgas de ese asilo y puedas llegar a la residencia. Las personas que tienen TPS, por ejemplo, el TPS fue más bendición de lo que las mismas, de lo que las mismas venezolanos entendimos en su momento, que dijimos, bueno, pero eso no da residencia. Pero hay muchos venezolanos que se quedaron en algún momento fuera de estatus o están en corte por un asilo político y todas esas personas que tienen ese TPS definitivamente pueden irse por el TPS a una aplicación de residencia por medio de una visa de interés nacional. Bueno, de hecho, que te consultan que cómo puedo hacer si voy a aplicar para una EB2 pero mi TPS no está aprobado aún. Puedes aplicar a la EB2 sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a esperar es que tu TPS esté aprobado para poder hacer el ajuste de estatus o aplicación de residencia. Eso es lo único. Sé que aplico para la visa EB2 pero estoy en Estados Unidos y entre con esta en octubre del año pasado estoy solicitando asilo que dé en estatus cero desde diciembre a julio. ¿Puedo todavía aplicar esta visa EB2? A la visa puedes aplicar. El problema lo vas a tener a la hora de hacer el ajuste de estatus de residencia. Primero me preocupa un poco que me digas que tienes esta es decir tienes una segunda nacionalidad probablemente y estás aplicando un asilo. Al estar aplicando un asilo con doble nacionalidad los chances son extremadamente altos de que te van a negar el asilo. Yo creo que es interesante de que contactes a un abogado de inmigración que realmente te haga una organización de tu estatus y una organización de la estrategia como digo yo una estrategia inteligente para poder quedarte aquí correctamente. Las visas rectifico las solicitudes de visa EB2 ya están ya hechas perdón las respuestas también también están suspendidas por lo que comentas o todo sigue trabajando normal. No en ningún momento se ha o sea si aplicaste a tu EB2 es decir tienes tu I-140 bien sea aprobada o pendiente antes del 1 de diciembre del 2022 puedes hacer tu ajuste de estatus cuando quieras porque esa fecha congeló tu fecha de prioridad y eso te va a permitir a que a ti no te importe si la cerraron o no la cerraron en diciembre porque puedes aplicar lo único que está y repito suspendido temporalmente es el ajuste de estatus con I-140 es decir las dos juntas en el mes de diciembre. ¿Se puede optar por esa visa estando con parol con este parol humanitario? Sí sí puedes optar esa visa sí definitivamente. O sea que es el momento digamos que tienes esos dos años para poder hacer un cambio de estatus. Correcto y por eso Sergio como te comentaba es importante que las personas más allá de tener información sobre el asilo político y tener información sobre el parol humanitario es saber qué puedes hacer realmente para llegar a lo que quieres realmente no voy a decir que el 100% porque yo no puedo generalizar pero por lo menos un 85 o 90% de las personas que están aquí con un asilo político necesitan llegar a la residencia y muchas personas por ejemplo con hijos pequeños que los hijos han ido creciendo a medida que han estado esperando por el asilo político y cuando van a llegar al college el asilo político pendiente va a ser una piedra en el camino para que esos niños puedan accesar a la educación tengo asilo pendiente desde hace tres años con TPS aprobado qué otro trámite puedo hacer para cambiar mi estatus a residencia ok si quieres ok tratar de salirte de ese asilo político puedes consultar con un abogado de inmigración si tienes por ejemplo un empleador puedes irte por el camino de una certificación laboral si no tienes un empleador y califica para una EB1 por habilidades extraordinarias o una EB2 por interés nacional con mucho gusto mi oficina esa es la mayor especialidad realmente de mi oficina puedes mandarme el currículum a mi correo electrónico que está en mi página de Instagram yo sin costo alguno lo voy a evaluar más no significa que no tenga costo posteriormente la consulta yo le voy a evaluar y te voy a decir si en mi opinión y en mi experiencia califica luego de eso ya tú puedes ir incluso a otros abogados que te puedan dar hasta la consulta gratuita y comparar la opinión con ellos si la persona califica realmente me parece de las mejores de los mejores mecanismos para llegar a una residencia en Estados Unidos me aprobaron la EB2 y me llegó a Venezuela ¿cuándo crees que pueda llegarme la green card? la green card depende mucho de la oficina que está tramitando tu green card sobre todo las jurisdicciones las oficinas un poco más llenas hay unas oficinas menos llenas entonces ¿qué es lo que pasa? después de que el departamento de inmigración ¿ok? decide tu EB2 ¿ok? la prueba ellos le transfieren el caso a la oficina que va para la residencia en promedio estamos hablando de unos 6 a 8 meses después de que después de que es aprobado la EB2 aquí alguien te consulta tuve un accidente en Estados Unidos ¿puedo solicitar una visa U? depende como haya sido el accidente recuerden que las visas U son unas visas bastante frágiles vamos a decirlo así porque cualquier cosa la puede hacer caer porque las visas U tienes que demostrar cómo a ti te impactó ese accidente quién fue la persona que lo hizo si psicológicamente tuviste algún tipo de alteración tienes que tener todos los récords psiquiátricos o si seguiste algún tipo de tratamiento tienes que tener pruebas de todo y no son visas que salen muy rápido se demoran un poco yo no las hago pero sí conozco los requisitos en general ¿esa visa U se refiere a primera vez que escucho esto? es una visa para personas que son víctimas de algún tipo de eventos en Estados Unidos como este accidente yo tuve un accidente incluso yo tuve una persona que me llamó hace un par de tiempo atrás era como un año un año y medio atrás y me dijo que había sido víctima de un robo en Estados Unidos lo habían atacado etcétera etcétera y luego yo la referí a un abogado que hace visas U y está ya en un proceso de residencia por eso porque ella pudo demostrar todo lo que a ella le impactó su vida ese atraco ese día esa noche ya wow imagínate ok por aquí consultan bueno hay varias preguntas de diversos temas pero esta persona dice tengo TPS aprobado soy enfermera graduada puedo solicitar una residencia como profesional un poco creo que es la EB2 en este caso probablemente probablemente pueda hay que mirar varios factores porque la EB2 no es solamente ser profesional acuérdate que también la EB2 es para personas no profesionales pero que tienen más de 10 años de experiencia continua en su campo no requiere que el día de hoy estés ejerciendo porque es muy común por ejemplo en Venezuela hay muchas personas que están aquí con un asilo político tienen 6, 7 años aquí eran médicos en Venezuela eran no sé abogados en otro lugar y aquí no tienen licencia para practicar pero resulta que antes de venir aquí tienes 10, 12, 15 años de experiencia eso definitivamente te va a ayudar este joven aquí consulta que sus padres son estadounidenses esta persona dice tener su aplicación de asilo una chica ITP es aprobado ¿pueden mis padres pedirme? si son americanos americanos y tú eres mayor de 21 años y no estás casado pueden pedirte como yo siempre digo señores sea cual sea la posibilidad que tengan para llegar a la residencia el día de mañana inténtenlo por ejemplo yo tengo un caso muy particular que es la visa de hermano la visa de hermano se demora muchísimos años 10, 12, 13 años pero no hay tiempo en la vida que no llegue todo llega entonces si tal vez yo aplico ahorita y estoy en un asilo tal vez van a pasar muchos años y tal vez en 8, 9, 10 años me llega la aprobación de mi visa de mi petición de hermano y puedo irme a residencia permanente después de que pasaron todos estos años la gente dice es que eso demora mucho pero es que nunca el reloj va a estar a tu favor si no empiezas claro por supuesto le envié mi resumen hace 3 semanas no he tenido respuesta de su oficina ¿qué puedo hacer? tienes que reenviármelo muchos currículos llegan al spam folder realmente acuérdense que esto es un tema de la tecnología también y a veces nosotros se lo enviamos a la persona incluso antes de reenviármelo revisa por favor el correo no deseado porque eso sí doy toda la fe del mundo yo no me demoro más de 48 horas hábiles en regresar o en responder los correos electrónicos que me llegan y muchos hay muchas personas que me han contactado me dicen yo le escribí pero no me contestaste y les mando el correo electrónico donde dice que sí le contesté pero a la persona a veces les llega el correo no deseado o a mí me llegó el correo no deseado y no lo vi ¿dónde puedo conseguir información de requisitos para una visa de talento? en la página de USCIS están los requisitos puedes poner segunda segunda categoría o primera categoría acuérdense que visas de talento entre comillas son dos está las habilidades extraordinarias está allí la EB1 primera categoría o primera preferencia así es como lo llama inmigración o la de segunda categoría las dos no requieren empleador pero la segunda que es la de interés nacional no requiere empleador solamente si se hace el argumento de interés nacional si no haces el argumento de interés nacional sí te va a requerir un patrocinador bueno hay muchas preguntas sobre el parol déjame hacer alguna que otra pregunta aislada por aquí mi hija le fue negado el parol aparentemente por el sponsor puedo volver a aplicar o subsanar a buscar otro patrocinador ella cree que fue por el sponsor sí si crees que fue por el sponsor definitivamente creo que lo mejor que puedes hacer es cambiarlo y aplicar con el nuevo sponsor alguien pregunta muy repetidas en muy repetidas ocasiones aquí que si el parol está suspendido el parol el parol no está suspendido el parol está vivo siguen aplicando recibiendo aplicaciones cuando algo está suspendido por el departamento de inmigración ellos lo anuncian en la página en la parte de los news en la página principal de inmigración ellos ponen de que algo ha sido suspendido que no van a aceptar más aplicaciones o se cae completamente y ni siquiera puedes mandar una aplicación alguien pregunta que si para la EB2 se requiere un plan de negocios depende depende de cuál es la carrera de la persona hay carreras que si requieren de un plan de negocios otras requieren de un plan profesional otras no requieren ninguno de los dos luego del asilo político aprobado cuál es el siguiente paso ok eso es una muy buena pregunta después de que te aprueba un asilo político tienes que esperar un año completo luego de la aprobación y luego de ese año ya puedes hacer un ajuste de estatus de aplicación de residencia ya con eso ya puedes hacerte residente ok o sea al año tienes que esperar el año con el asilo y luego buscar la aprobación de residencia de todas maneras cuando te aprueban el asilo político te dan una carta te dan un parole que dice que indefinidamente puedes permanecer en el país y te dan un nuevo permiso de trabajo con una categoría diferente que es A05 automático ni siquiera lo tienes que pedir la verdad sencillamente te llega de manera automática Kelvin pregunta que si hay que salir del país con la EB2 por interés nacional no tienes que salir del país aquí también te preguntan Yesenia si mi entrada fue autorizada y luego de negada puedo aplicar nuevamente creo que tiene que ver con el parol bueno una pregunta que ya respondiste antes pero igual puedes responder de nuevo por favor si fue negada si fue negada definitivamente la negación debe haber sido por el CBP como lo comentábamos al principio creo que tienes que contactar es al CBP no contacte a inmigración porque inmigración les va a dar la misma respuesta que a todo el mundo nosotros aprobamos ya eso es un tema de CBP comuníquese con ellos bueno voy con tres preguntas más para ir cerrando querida Yesenia como residente ¿puedo solicitar a mi madre que está aquí con visa de turista? tienes que hacer de ciudadano americano después de que te hace ciudadano americano con mucho gusto puedes pedir a tu mamá ¿los locutores pueden optar por una visa de talento? tengo visas de talento tengo EB1 por habilidades extraordinarias por parte de los locutores tengo periodistas también no hay una carrera en particular que sea favorita vamos a decirlo así la verdad mientras tengas una carrera sólida y demostrable de que de todo lo que has hecho en tu carrera los años de estudio cómo has cómo te has dedicado a avanzar o si has investigado o si has escrito algo lo que sea todo eso le va a servir ¿qué opción puede tener una persona que cruzó por la frontera? ¿sólo tiene la opción del asilo? el problema de la opción de la entrada por frontera es que te cierra por ejemplo el poder hacer un ajuste de estatus aquí en Estados Unidos a menos que sea por el asilo entonces la vía que yo conozco tal vez ya te digo tal vez hay otros abogados que tienen otra información diferente pero la que yo conozco es el asilo político porque la entrada ilegal o la entrada irregular al país te quita muchos privilegios ok bueno voy con esta última dice esta persona estoy como turista en Estados Unidos llegué hace un mes y en proceso con la con una abogada ya va perdón para EB2 es inconveniente declarar posible ya va ya va es conveniente posible solicitar un ITIN para declarar mientras se espera la resolución de la visa debes definitivamente de de hablarlo con el abogado que te está haciendo la EB2 ok porque el ITIN significa de que deseas trabajar y si deseas trabajar y estás en una con una EB2 y ya tienes luego de que tienes 90 días físicamente adentro de Estados Unidos puedes aplicar al ajuste de estatus si te quieres quedar aquí en paralelo con la visa EB2 y eso te va a permitir tener un permiso de trabajo el cual no vas a necesitar un ITIN sino vas a tener tu permiso de trabajo y tu seguro social va a ser emitido por el departamento de inmigración el ITIN me suena a trabajar sin permiso de trabajo y eso no es permitido ok perfecto Yesenia gracias para cualquier información gracias a ti amigas y amigos pueden contratar directamente a Yesenia sé que tienen muchas solicitudes pero igual inténtenlo arroba Yesenia y a Kona la cuenta de Instagram y por supuesto su número telefónico el número telefónico de su oficina el 786-366-2632 voy a repetir 786-366-2632 gracias gracias Sergio gracias a todos hasta la próxima semana gracias por ver el video